Nacional España Javier Menéndez aboga en el Congreso por los Cristianos de Oriente. Javier Menéndez Ross, director de la Fundación de la Santa Sede Ayuda a la Iglesia Necesitada, ha comparecido en la tarde del miércoles 22 de abril ante la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, donde ha pedido a los políticos españoles y a la sociedad un mayor compromiso con los cristianos que sufren persecución a causa de su fe. Asimismo, ha señalado que las resoluciones tomadas por las instituciones gubernamentales deben ir acompañadas de medidas eficaces que presionen a los países que no respetan la libertad religiosa. También ha destacado la existencia de un silencio culpable en muchos medios y percibimos una indiferencia por parte de la comunidad internacional, especialmente la de Occidente. Por otro lado, ha destacado la labor fundamental de denuncia, presión y concienciación que realizan asociaciones ciudadanas y denuncia la falta de igualdad en la cobertura de las noticias, pidiendo que se recojan en los medios todos los hechos de violencia contra diferentes minorías religiosas. Durante la intervención, se han presentado los preocupantes datos recogidos en el Informe Libertad Religiosa en el Mundo 2014, elaborado por Ayuda a la Iglesia Necesitada, en el que se concluye que la libertad religiosa está en grave deterioro. Según este informe, en un tercio de los países del mundo hay un empeoramiento de este derecho y en casi la mitad la libertad religiosa está vulnerada. El informe también estima que unos 200 millones de cristianos sufren persecución y 50 millones más no pueden vivir libremente su fe.